Me esperaste todo el tiempo esto para escuchar esta canción Y a las mujeres, a ustedes, con mucho cariño, ¿eh? Bueno, espero que les guste Hablando de mujeres y traiciones Se abrieron con su mano las patechas Quería que cantara mis canciones Y yo canteo las dos en contra de ellas De pronto que se acercan cada día En su calle a pintar algunas caras Me dijo, me suplico compañero Que no hable mi presencia de las tardes Me dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagó Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron Y si alguien opinó diferente Sería porque jamás nos traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que no se ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprochan mis heridas Saber que sufrí cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de un andar Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas No quedan otros caminos Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas No quedan otros caminos Mujeres, mujeres tan divinas